Hola niños, soy la tía Antonia del Kinder B. Yo les voy a presentar una canción, la cual traba sobre los días de la semana. Espero les guste y puedan aprender, ya que esta va a estar acompañada con lengua de senso. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son siete días, cada semana, cinco en el cole y dos en casa. Hoy los aprendo, cantando así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son siete días, cada semana, cinco en el cole y dos en casa. Hoy los aprendo, cantando así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.